Bueno gente, la salida de Catalina, como era de esperarse, revolucionó toda la casa. ¿Qué sucedió luego? Lo vemos. Hubo una gala de debate movidita. A Catalina le dieron con un caño. La atendieron de todos lados. Desde Seferino hasta Juli Poggio. Pero eso seguro que ya lo viste. Sí, absolutamente. Por otro lado, volvió a sonar el teléfono dentro de la casa y atendió a Agostina. Tuvo que elegir a un participante y ella eligió a Nico. Y ahora ninguno de los dos participantes puede participar en la prueba del líder. Pero eso también ya lo viste. Vos sabés que sí. Y finalmente rompieron nuestra ilusión y nos enteramos que todo lo que sucedió en el día de ayer entre Licha y Furia no era nada más que una joda, una prueba que le hizo Gran Hermano. Pero pará, ya sé. Esto también ya lo viste. Dime algo que no sepa, tonto. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que no sabías. Finalmente la producción, después de tantas quejas del público, decidió mostrar un clip de Alan. Uno chiquito, camuflado en un tape para Cata. La verdad que hubiera sido más favorable para Catalina que lo muestren antes de la gala de expulsión. Y completo. Porque la verdad que faltaron bastantes clips. Todo esto nunca pasó, caballeros. De hecho, como de costumbre, hoy Alan se mandó otra de las que suele hacer. Yo por suerte no tengo leche así. Hay leche también. Yo tengo si quieres. Sí, ya sabemos, Alan. Ya sabemos, ya sabemos. Un pájaro. Un pájaro. Un pájaro. Y los que van a escribir abajo, flaco, odiás a Alan, ahorrense el comentario. En este canal se habla de todo y de todos. Si tanto lo bancan, vayan a gritarle que deje de hacer estas pelotudeces que hace. Seguramente lo nombre menos en mis videos. Pará, fenómeno. ¿Qué te comiste? ¿Un yogur de postre? Pero bueno, vamos al punto clave en este momento en la casa de Gran Hermano. La rivalidad, la nueva rivalidad entre Furia y Agostina. Dos participantes que hasta la semana pasada eran del mismo grupo. Es que Furia está convencida de que Catalina, su fiel compañera, la participante que ella más quería dentro de la casa, está fuera de la casa por culpa de Agostina. Y no se queda callada. Yo no la quiero a Agostina de mi lado. Que se arregle sola. No. O sea, Cata se está peleando con alguien por pucho. Cata no fuma. Es simple lo que dice Furia y tan real. Catalina está fuera principalmente por una pelea que inventó Agostina. Una pelea por cigarrillos. Y Catalina no fuma. O sea, no se entiende. Ahora, la pregunta es, ¿es realmente culpa de Agostina que Catalina esté afuera? O también es la producción la que dejó completamente afuera del conflicto entre Manuel y Catalina a Agostina. Bueno, Carla hace esta lectura delante de sus compañeros. ¿Se escuchan que a la producción Catalina lo tendría miedo con los huevos rellenos? ¿Y que por ahí un poco manipularon la pelea esa para que se vaya a la mierda? Sí, sí, puede ser. ¿Era intensa? ¿Era intensa? ¿Era re intensa, Licha? ¿Todos los días iba y le tocaba al confesionario dos, tres veces por día? Todos los días, muchas veces por día. Pero igual el que eliges la gente, no la preocupa. Pero la producción puede editar peleas para que alguien parezca más malo o más bueno de lo que es. Yo, si soy de la producción, el Cata me tendría los huevos llenos. Como amiga es un amor, pero como participante de mi programa, yo estaría repodrida. Bueno, una lectura bastante razonable la de Carla. Cata estaba muy pesada, es una realidad. Estaba soberbia, estaba mal hablada, estaba muy agresiva, violenta. Pero también le rompía mucho las bolas a la producción. Amenazaba a la producción y a Gran Hermano constantemente corromper las reglas. Y obviamente que ese tipo de acciones traen consecuencias. Así que bueno, la realidad es que esa pelea no tenía nada que ver con ella. Ella solita se metió ahí. Lo cierto es que los fanáticos o los fanáticos de Las Furiosas se acercaron hasta la casa de Gran Hermano y gritaron ¡Furia, alejate de Agostina! ¿Qué haces? ¡No puedo pensar! ¡Furia, alejate de Agostina! ¿Escucharon? Furia, alejate de Agostina, ¿no? Sí, sí, déjame, boludia, ustedes. A pesar de que Furia ya sabía o ya había decidido alejarse de Agostina, esto trajo repercusión en la casa y Furia, sin ningún problema, le dejó las cosas claras a Agostina. No sé si al revés. Me quedó algo nadado, boludas. Si a Agostina le está tenés furia, o si furia va a quitar a Agostina. Muchos en las redes sociales hablan de que este alejamiento de Furia hacia Agostina tiene que ver con una nueva estrategia que está haciendo Furia y que tiene relación con su juego. Bueno, yo no lo creo tan así. Yo creo que ella de verdad está muy enojada con Agostina y con muchísima razón. Lo cierto es que Agostina siente que está perdiendo a una de sus mejores aliadas, Furia. Para mí ella está esperando que vos te vayas para hacer una vuelta rotunda y dejarme sola. Si es su estrategia que lo haga está todo bien. O sea, sí, me duele porque yo no fui una mala persona con ella. Espera, es un juego el de ella. Está bien. Y encima que vienen a gritar esto de... Ella se va a dar a veces fuera de Agostina. Y aunque mucha gente empezó a pensar que Furia se estaba acercando, estaba cambiando de grupo, se estaba amigando con sus rivales. Bueno, tranquilos, que ella dejó todo muy claro. Mirá. Viniste a ganarte el premio millonario. Calmate. Lo estás haciendo muy bien, tranquila. Creaste una estrategia para figurar en el afuera. Ahora tenés que calmarte y trabajar en el adentro. Eso es muy bueno lo que estás haciendo. Me sorprendo de ti, cariño. O sea, es como que yo veo que todos se pelean y yo... ¡Muajaja! ¿Qué maquiavélica que eres, cariño? Bueno, es una realidad que ella se está infiltrando. Eso se nota. Y le está saliendo muy bien. Lo cierto es que su bacheremiga, su rival, su némesis... Sabrina lee muy bien el juego de Furia. Y asegura que todos están cayendo en su juego. Pero que con ella no va a poder. Me gusta ese juego, ¿entendés? Y yo no, como no voy a entrar en su juego, me lo paso por el culo. Entraron completamente en su juego. Sí. ¿Cómo que es cuando ella quiere y las cosas se hacen como ella quiere? Sí. Conmigo, todavía no pudo. Ni va a poder, mi reina. Porque soy una hija de puta yo. Tengo mi personalidad también. Y hay cosas que no me van y no me van y no me van y no me van. Por si no quedó tan claro, lo volvió a hablar con sus compañeros, con su grupo, con sus mejores aliados, Alan y el Manzana. Bueno, creo que Sabrina tiene una muy buena lectura del juego y creo que le puede dar mucha batalla a Furia. Está claro que es sin duda su contracara y que las dos se detestan, al menos dentro del juego. Creo que ninguna va a dar el brazo a torcer y este juego de héroe y villano va a durar un rato largo. Pero bueno gente, voy a leer tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte y dejar tu like que me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.